Y ahora si vendrá, echando unas buenas bodas que ahora si vengo a cenar Que celoso salió tu galán, ese hombre que vive contigo Ahora te ves distinta, ahora eres diferente Todas las cosas que le hables, que le digas o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, hoy yo te las enseñaba Tú no valoras la riqueza de mi alma, que se hace garras para poderte agranar Tú te limitas a mirarme que me muero, sin que hagas nada pa' poderlo remediar DJ David Music Que celoso salió tu galán, ese hombre que vive contigo Te prohíbe que me hables de tú, mucho menos que seamos amigos Si supiera que ayer me decías, palabritas de amor al oído Sin embargo lo creo entender, lo comprendo y está resentido Me imagino que ya se enteró, de que ayer fuimos dos más de amigos Y que el viaje primero a la gloria, tú lo hiciste abrazada conmigo Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Celos tontos y inseguridad, mal de amores que lo desconciertan La mujer cuando engaña al marido, lo hace tonto detrás de la puerta Y si no le demuestra confianza, él tendrá que vivir muy alerta Lo celoso lo entiendo muy bien, eres guapa y tendrá que cuidarte Nunca tuvo mujer como tú, en el tiempo que anduvo al volante Él será el conductor de tu vida, pero yo voy a ser su ayudante Todas las cosas que le hables, que le digas, o que le dirás mañana Ahora te ves distinta, ahora eres diferente Qué bueno que te distingas, en medio de tanta gente Ahora ya son tus modos, más refinados que antes Ahora dices a todos, tus frases más elegantes Todas las cosas que le hables, que le digas, o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, o yo te las enseñaba Todas las cosas que le hables, que le digas, o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Ahora vives con otro, seguro, que ya le diste, o ya le hablaste de todo Todas las cosas que le hables, que le digas, o que le digas, o que le dirás mañana Conmigo las aprendiste, son tiros de mi canana Porque no puedo abandonarte en esta vida Si me haces tanto, 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 tanto daño No tiene nombre lo que me haces, vida mía Y sin embargo no hago más que estarte amando Será tu modo de matarme el que me gusta Porque me quedo aunque me hieras a tus anchas No halló la puerta con las penas que me causas Y sin embargo aquí me tienes a tus plantas Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar Yo soy el blanco de tus flechas con veneno Y te diviertes con mi amor apasionado Y sin embargo no me rindo en la batalla Aguanto el fuego como lo hace un buen soldado Y si tú piensas que daré la media vuelta Primero muerto que emprender la retirada Aquí estaré porque mi alma me lo ordena Pidiéndote para mi ser un poco de agua Tú no valoras la riqueza de mi alma Que se hace garras para poderte agradar Tú te limitas a mirarme que me muero Sin que hagas nada pa' poderlo remediar ¡Gracias!